La mentalidad juega un papel fundamental acá. En segundo lugar, definir nuestros objetivos. No es igual hacer una planificación si nosotros tenemos como objetivos viajar a la playa que viajar a la montaña. Son dos objetivos totalmente distintos, por lo tanto, las estrategias y la manera como vamos a lograr este objetivo es totalmente distinto. Entonces, si realmente estamos comprometidos con este objetivo y queremos lograrlo, entonces vamos a definirlo de la mejor manera posible para nosotros saber de qué manera voy a llegar a él. Bueno, a todas las personas que se comentaron en el live de hoy, muchísimas gracias. Para el bien tener hay que ser primero el bien hacer y para el bien hacer hay que estar primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy. Recuerden que es importante sentirlo realmente. Escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando. Saber que pensamiento, emoción, acción en coherencia hace un impacto positivo. Recuerden que weeds. Recuerden que es lo que nos encontramos con respecto a decir que solamente tienen siempre en Cristo. No es eso, es cambiar lo que decir. No es eso, es possible. No es eso, esteszcz Weil, sin él les gusta, sin que una sola idea y un solo pensamiento, un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica puede transformar tu vida y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región. Por esa razón trabajamos para ti día tras día para que cada martes puedas escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana cientos de ideas, cientos de pensamientos y cientos de mensajes que te impulsen a una mejor versión de ti. Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera. Y por eso celebramos junto a ti este primer aniversario del programa Progresando Ando. Y darte las gracias por sintonizar el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida. Hola, mi nombre es Alfredo Deván. y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, mi nombre es Alfredo Deván y soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progriego y soy el fundador de la Academia del Progreso. Hoy vamos a estar conversando 7 errores a la hora de planificar tus metas. ¿Cuántas veces nosotros hemos planeado algún tipo de meta que bien sea para transformar nuestra vida porque queremos perder peso, porque queremos tener un nuevo trabajo, pero por alguna razón u otra no las alcanzamos? Lo que yo les invito a pensar es que cuando nosotros no alcanzamos nuestras metas, esto nos causa a nosotros una frustración y en muchos casos, aunque ustedes no lo crean, esto yo lo escuché de uno de mis mentores, esto llega a afectar nuestra autoestima porque pensamos que eso no es para nosotros o que quizás no somos capaces o no somos suficientes o quizás no merecemos alcanzar esa meta. Y en muchos casos, realmente no es que no logramos conseguir estas metas porque no seamos suficientes o porque no seamos capaces o porque no seamos inteligentes, sino por una muy mala planeación, porque no le damos prioridad a las cosas que necesitan tener una prioridad. Hay un dicho muy importante que dice que si es importante para ti lo vas a hacer y si no vas a encontrar excusas. Así que esto lo que hace es que si nosotros no llevamos estas metas y estos objetivos con una planeación, lo que hace es que nos aleja de nuestras metas. Pero la buena noticia para muchas de las personas que nos están escuchando el día de hoy es que a través de una buena planeación tú puedes volver a tu ruta y puedes lograr todo eso que tú deseas. Así que justamente para conversar de eso, el día de hoy tenemos a nuestra invitada, a nuestra... Así que para mí es un placer presentarles a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo que está trabajando para colevar a toda la región, Yanis Suárez. Déjenme comenzar un poquito a ustedes de quién es Yanis Suárez. Yanis Suárez es ingeniero por profesión, ingeniero informático de por sí. Compartimos la carrera técnica juntos, además de eso, también una gran amiga. Nos conocimos en el bachillerato hace muchísimos años, hace como 28 años. Y para mí es una gran sorpresa cuando yo vi que ella también era parte de este mundo del desarrollo personal. Ella ha trabajado con muchísimas empresas multinacionales en proyectos de gran envergadura, pero es apasionada por la planeación y por la productividad enfocada. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso el día de hoy. Y por eso ella fundó algo muy bonito, el nombre me encanta, que se llama Mi Plan a la Vista. Justamente que es para ayudar a las personas en su proceso de planeación para que puedan aumentar su productividad y conseguir sus metas. Así que con esto, hola Yanis, bienvenida. Un placer tenerte aquí en nuestro programa Progresando Ando el día de hoy. Hola Alfredo, hola a todas las personas que están conectadas. Yo encantadísima de estar acá porque tú sabes que este tema a mí me encanta, me apasiona. Así que gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de hablarle a tu audiencia sobre este tema tan chévere y que bueno, estoy segura que algo van a sacar de acá para poner ya de una vez en acción saliendo de acá. Así es. La buena noticia que le tenemos para todas las personas que nos estén escuchando, bien sea en el en vivo o bien sea ya cuando el episodio salga y esté activo en las plataformas. Ya saben, nuestros episodios están disponibles en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Breaker. O sea, tenemos tantas plataformas disponibles en las cuales ustedes pueden acceder a nuestros episodios. Nosotros vamos a estarles dando hoy un recurso, ¿ok? Bueno, hoy no, el día que salga el episodio en vivo, que es una plantilla de planificación semanal con enfoque en tus tres objetivos más importantes. Y si quieres saber cómo puedes conseguir esta plantilla, quédate con nosotros hasta el final y te vamos a decir dónde la vas a conseguir, ¿ok? Ahora, Yanis, cuéntanos un poco, tú comenzaste tu carrera como ingeniero en informática. Obviamente, lo que le pasa a muchas de las personas que entran en esta carrera de informática, como me pasó a mí, es que nos vamos hacia la parte de los proyectos técnicos. Y en la parte de los proyectos técnicos aprendemos toda esta parte de gestión de proyectos. Es algo que, a pesar de que yo nunca tuve una carrera profesional en gestión de proyectos, me tocó aprender porque es la única manera en la cual nosotros podemos llevar nuestros proyectos adelante. Porque si nosotros no tenemos una muy buena planificación, nuestros proyectos no terminan de ser completados. Obviamente, eso le termina costando muchísimo dinero a las empresas y, en estos casos, a nuestros clientes cuando eres consultor. Y eso crea muchísima frustración. Pero esto no solamente aplica en el mundo corporativo. Esto también aplica en el mundo personal. En el mundo personal, nosotros queremos lograr muchas cosas. Nosotros queremos lograr un emprendimiento. Nosotros queremos lograr perder esos kilos. Queremos lograr una mejor alimentación. Pero muchos de nosotros nos quedamos en el camino y no entendemos por qué. Y existen muchos factores que pueden estar afectando eso. Entre eso es la mentalidad y muchas de las otras cosas. Obtáculos que se te presentan en el camino. Pero yo pienso que, cuando tú tienes una muy buena planeación, tú eres capaz de superar todos esos obstáculos que se te puedan colocar en el camino. ¿Qué fue lo que te llevó a ti, en este camino de la planeación y la productividad, a ti personalmente? Y luego, ¿qué fue lo que te llevó a ti a querer enseñar a las personas en la región acerca de este tema tan interesante? Bueno, fíjate, Alfredo, que yo de por sí, de manera natural, siempre he sido una persona muy estructurada, muy organizada. Siempre era de ponerme metas y enseguida preguntarme qué debo hacer para lograr eso. Era del tipo de persona, soy del tipo de personas que, por ejemplo, en la universidad, antes de elegir mi carrera universitaria, decía, ok, yo no quiero repetir la ropa con la cual voy a ir a la universidad, voy a hacer una planificación de todo el outfit que voy a usar. Eso es como por ponerte un ejemplo. Afortunadamente, elegí una carrera que me ayudó a mantener esa estructura y a darle más metodología. Ya yo sabía que había algo más, aparte de la mentalidad, porque indudablemente, Alfredo, lo que acabas de decir, la mentalidad es la base para nosotros poder lograr todos nuestros objetivos. Debemos trabajar en una mentalidad orientada al éxito, que ya tú te sientas que realmente estás cumpliendo con ese objetivo, aun cuando no tengas, no hayas llegado a esa meta que te has definido. Ahora, si vamos a hablar de la planificación, la planificación no es más que el mecanismo con el cual nosotros vamos a lograr eso. Pero la planificación por sí misma no es nada. La planificación por sí misma puede ser un papel que se nos quedó pegada en la nevera el día que dijimos quiero bajar de peso y en el papel está qué vas a comer el lunes, qué vas a comer el martes, qué ejercicio vas a hacer cada día. Pero si no tenemos una mentalidad orientada a esa meta, si no estamos comprometidos con lograr ese objetivo, esa planificación no sirve de nada. Y de hecho, el nombre que le puse a la cuenta de mi plan a la vista es precisamente porque siempre debemos tener a la vista nuestro plan, que es el mapa con el cual vamos a llegar a nuestro tesoro, que es ese objetivo al cual queremos llegar. Entonces, realmente, ¿qué debemos tener a la vista? La mentalidad con la cual vamos a lograr las cosas, el objetivo a dónde queremos llegar, porque no podemos planificar nada sin saber a dónde queremos ir y efectivamente las herramientas o la estrategia que me va a permitir llegar a ese objetivo. Entonces, es muy importante que al hablar de planificación hablemos de todos estos elementos. Sí, definitivamente. Y ahí tocaste un punto que es muy importante y es el hecho de que realmente nosotros no podemos planificar una ruta sin saber hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que le pasa a muchísimas de las personas? Muchísimas de las personas empiezan a planificar algo, pero sin tener una ruta clara. Sin decir, bueno, yo quiero llegar de aquí a Bogotá en carro y resulta que estuve en Medellín. ¿Ok? Sino que dicen, bueno, quiero llegar a alguna ciudad en Colombia y no dicen cuál, ni saben qué camino van a tomar ni nada de eso. Es muy importante ese punto que tocaste, que es muy importante saber para dónde vamos para poder, en base a eso, tener toda una ruta de planificación. Ahora, ¿qué fue lo que te llevó a ti a querer ayudar a las personas en esta ruta de la planificación y la productividad? Bueno, fíjate, Alfredo, que esto lo descubrí yo hace alrededor de 10 años. Yo fui profesora universitaria y en ese momento, cuando yo llevaba a la par mi carrera como ingeniera en informática y empecé a llevar esa experiencia a las aulas de una universidad, ahí me di cuenta que realmente eso quería ser yo. Yo quería transmitir lo que sabía, quería compartir lo que me ha servido y lo que no me ha servido, porque tenemos que entender que somos personas tan distintas unos a otros, que lo que te funciona a ti posiblemente no me funciona a mí. Y a mí eso me llenó de muchísima satisfacción compartir eso. Sí es cierto que en el momento no tomé la decisión, pero te comento que este año no tomé la decisión de enseñar en ese momento, es lo que quiero decir. Estaba enseñando informática a unos chamos de comunicación social, perfecto, pero este año llegó un momento en el que yo dije yo quiero, yo quiero impactar a mucha gente, yo quiero ayudar a muchas personas. ¿Cómo lo puedo hacer? Y en ese proceso de cómo lo puedo hacer empezaron a llegar las personas, empezaron a llegar las ideas, empecé a tomar acción. La acción da claridad, Alfredo. Si yo me hubiese quedado pensando cómo puedo hacer para ayudar a la gente, cómo puedo hacer para transmitir lo que me ha funcionado y lo que no, yo creo que hoy día no estuviéramos hablando como lo estamos haciendo. Porque efectivamente en la medida que fui tomando acción fue que las ideas y la claridad fue llegando. Así es. En un momento dado, hace tres meses más o menos, alguien me preguntó, tú estás enseñando lo que sabes? Y eso fue como un clip que hizo en mí, ok, empezó a resonar en mi mente y en mi corazón y dije listo, es el momento, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero ya tengo mi objetivo. Ya tengo un objetivo que es ayudar a las personas a programarse, a gestionar su tiempo, a cumplir sus objetivos de la mejor manera, optimizando sus recursos. Qué bonito. Y una de las razones por las cuales yo también quería tenerte aquí en el programa, no solamente por el hecho de que tienes un tema que es muy interesante, que todavía sí hemos tenido varios invitados aquí que han hablado de productividad, de planificación, no tanto, pero una de las cosas que realmente me llamó muchísimo la atención en tu caso es que yo te conozco de hace muchísimos años. Y tú has estado en el mundo corporativo todos esos años. Tú trabajaste para Sidor muchísimos años, ahorita estás trabajando con una empresa internacional muy importante aquí en Colombia y es lo que le pasa a muchísimas personas. Muchísimas personas se quedan en esa ruta corporativa y no sacan a florecer ese valor que le pueden estar entregando a otras personas en base a esas habilidades que ya conocen. En tu caso, algo que para muchas personas puede decir, bueno, pero es que Janice es muy estructurada. Imagínate, ella planeaba hasta la ropa que se iba a colocar en la universidad. Y yo que te he conocido, la verdad sé que sí eres muy estructurada y eres muy atenta a los detalles. Y aquí lo interesante de todo esto es que tú decidiste, sabes que yo puedo colaborar en la vida de otras personas, yo puedo empezar a enseñar esto que yo sé, yo puedo llevar orden, estructura y organización a la vida de esas personas que quieran escuchar mi mensaje. Y de ahí comenzaste. Comenzaste con una cuenta de mi plan a la vista, con cero seguidores. Has ido creciendo tu cuenta de seguidores. Has estado contribuyendo bastante, como te he dicho, yo te he estado siguiendo. Tienes más de 17 lives que has hecho. Recientemente tuviste un lanzamiento de uno de tus programas y estamos hablando que esto es un periodo de tres meses. Y esto se los comento a todos ustedes porque todas esas personas que nos están escuchando en este momento, si ustedes tienen un plan de que ustedes quieren de verdad agregarle valor a las personas, con algún talento que ustedes no sepan que le pueden agregar valor a las personas, vean este ejemplo. Este es un ejemplo de productividad, de planificación. Yo estoy seguro que muchísimos de ustedes tienen algún tipo de talento que pueden estar enseñando y que pueden estar co-elevando a otras personas en la región. El día de hoy me parece muy interesante el tema que vamos a hablar porque muchísimas personas, como les comenté al principio, se quedan a mitad del camino. Y de esas personas que realmente quieran llevar su proyecto de aquí en adelante a una realidad, les vamos a estar dando hoy siete errores que cometemos a la hora de la planificación. Pero antes de eso, Janice, compártenos un poco por qué la planificación es tan importante, no solamente en nuestros proyectos, pero en nuestra vida. Mira, planificarse es tan importante como tener un objetivo claro en nuestra vida. Vamos a darle orden a todo esto. Primero debemos tener una mentalidad que nos enseña y nos diga, sí, tú puedes, tú eres capaz. De hecho, hay una frase muy linda de Will Smith que dice, el primer paso para que logres las cosas es creerte capaz de hacerlo. Eso es lo primero que nosotros debemos entender. La mentalidad juega un papel fundamental acá. En segundo lugar, definir nuestros objetivos. No es igual hacer una planificación si nosotros tenemos como objetivos viajar a la playa que viajar a la montaña. Son dos objetivos totalmente distintos. Por lo tanto, las estrategias y la manera como vamos a lograr ese objetivo es totalmente distinto. Entonces, si realmente estamos comprometidos con ese objetivo y queremos lograrlo, entonces vamos a definirlo de la mejor manera posible para nosotros saber de qué manera voy a llegar a llegar a él. Cuál va a ser ese paso a paso. Una planificación no es más que eso. No es más que un paso a paso de cómo voy a hacer yo para llegar de un punto A a un punto B. Y normalmente ese punto B es esa meta. Eso nos ayuda muchísimo a que sintamos el deseo del logro, el deseo de conseguir las cosas, celebrar nuestras pequeñas victorias. Eso nos ayuda muchísimo a fortalecer nuestra autoestima, a conseguir lo que queremos, a luchar por nuestros sueños. A esta vida vivimos a soñar, pero no para que los sueños se queden en nuestra cabeza. Vinimos a tomar acción, a que cada meta sea un sueño que alguna vez soñamos, pero que un día si tomamos acción paso a paso, día a día, podemos verlo materializado. Que de por sí, una de las cosas que a nosotros nos enseñó el secreto es justamente eso, ¿no? Tú llevas un sueño que se convierte, luego eso se lleva a una meta. Lo que yo creo que la película El secreto, siempre lo comento, nos dejó fuera de toda esa fórmula, es la parte de la acción, ¿ok? Porque un sueño sin acción se queda simplemente en un sueño, ¿ok? Un sueño con acción lo puedes convertir en una realidad. Pero tú sabes que es interesante porque la mayoría de las personas a lo mejor hacen algún tipo de planificación, no al nivel necesario como para cumplir sus metas y sus objetivos, ¿ok? Pero realmente si tú vas, si tú estás pensando en el almuerzo, ya tú en cierta manera estás planificando, bueno, te voy a comprar el pollo, te voy a comprar el arroz, te voy a comprar lo que vamos a tomar, lo que sea. Estás haciendo algún tipo de planificación. Pero algunas personas, vamos a estar claros, yo pienso que yo en algún momento fui de esas personas, que tienen esa mentalidad, bueno, a medida que vamos viendo, a medida que vamos yendo, vamos viendo, que es un dicho muy latino, ¿no? ¿Por qué es importante realmente sacarnos de esa mentalidad, de que realmente, sí, está bien de que podamos vivir el momento, pero cuando se trata de nuestras metas y nuestros objetivos, no es algo que aplica en ese caso? ¿Qué opinas tú? Indudablemente la razón es porque no podemos pasarnos la vida improvisando, Alfredo. No podemos estar improvisando todos los días con cada una de las cosas que hacemos. Si definimos nuestra meta y en el momento no sabemos cómo llegar a esa meta, la mejor manera es organizarnos, planificarnos, y ojo, esto no quiere decir que sea un plan perfecto, porque si no entramos en lo que es la parálisis del perfeccionista, que es aquel que quiere planificar todo perfectamente bien, aquel que quiere tener todos los pasos, secuencia, secuencia, paso a paso, minuto a minuto. Vamos a estar claros, no existe el plan perfecto, pero en lo que empezamos a tomar acción en función de un plan, eso nos da mucha guía, eso nos da mucha luz. El hecho de que podamos evitar las improvisaciones, que sí es posible que se nos presenten factores que en el momento, mira, no lo teníamos contemplado. Eso va a pasar. Estamos en un mundo en el que los cambios nos vienen constantemente. Pero imagínate tú, una persona, cómo puede afrontar los cambios cuando tiene un plan respecto a alguien que no está para nada planificado. Definitivamente puede entrar en un colapso hasta nervioso, diría yo, inclusive. Así es. Entonces, sí, un plan nos ayuda a evitar las improvisaciones, nos ayuda a anticiparnos a posibles cosas que pudieran estar sucediendo. Y tú sabes qué es lo bonito de planificar, Alfredo? Que una vez que lo tomamos como un hábito, que nos acostumbramos a programarnos, a planificarnos, nos fluye de una manera tal que estás planificando y no te das cuenta. Y logras tus objetivos de una mejor manera y no te das cuenta. Y dices, pero cómo me salió, cómo fluyó todo de esta manera? Y es porque ya tenemos un hábito de seguir un paso a paso, de evitar situaciones que nos pudieran sacar de nuestro objetivo, de nuestras metas. O sea, es muy, muy importante trabajar en planificaciones, especialmente por eso, para evitar improvisaciones y para ir paso a paso seguro que, como te digo, errores vamos a cometer. No somos perfectos. Es posible que en algún momento tengamos que ajustar el plan. Es totalmente válido. En todos los años que tengo de experiencia, me ha tocado ajustar el plan sobre la marcha. Y por eso es que hoy día esas planificaciones que se hacen de aquí a un año ya no se hacen con una temporalidad tan alta. Las recomendaciones son un mes, tres meses, pero no un año, porque las cosas se pueden cambiar muchísimo en periodos de tiempo tan largo. Y ahí comentaste lo que es importante, que a veces las cosas no nos van a salir como nosotros pensamos que nos van a salir. Y es importante adaptarse a esos cambios y ver cómo nosotros nos podemos ajustar dentro de nuestra planificación. Y que sí, hoy justamente vamos a estar conversando acerca de esos siete errores que todos cometemos a la hora de planificar nuestras metas. Vamos a empezar con ese error número uno. En el error número uno, tú nos dices que uno de los errores más comunes que las personas cometen a la hora de planificar sus metas es plantearse muchos objetivos. Cuéntanos por qué. Sí, totalmente. Yo no sé si a ti te ha pasado, Alfredo, que por ejemplo, y sé que esto era una de las cosas que yo siempre hacía, que al final de año yo decía, voy a escribir todos los objetivos, todas las metas del próximo año. Ahorita que estamos finalizando este año, que ya lo que nos queda es mes y medio, es muy común que empecemos a pensar en cuáles son mis metas del próximo año. Ah, no, mi lista era una lista de Papá Noel larguísima de todo lo que yo quería cumplir en el próximo año. Y eso es un error. Querer colocar muchísimas metas y más cuando no las acotamos en el tiempo de decir estas son para el primer mes, estas son para el segundo mes, etcétera, etcétera. Pero el punto aquí es que cuando queremos hacer una lista demasiado larga de todas las metas que queremos lograr, eso no nos permite poder acotar en cuáles, ahí no estamos viendo cuáles son las más importantes, cuáles tienen más prioridad, cuáles son más urgentes, porque pudiéramos incluso estarlas priorizando. No estamos viendo nada de eso. Simplemente estamos anotando una gran cantidad de listas y no nos da chance de comprometernos realmente. Cuando sí vemos un compromiso al momento de tomar objetivos, metas que queremos cumplir, cuando acotamos a máximo tres, máximo tres objetivos. Y esa es la recomendación en cuanto a este punto. Si usted no quiere tener una lista de múltiples metas, de múltiples objetivos, enfócase en tres. Como seres humanos, el hecho de que nos enfoquemos en solo tres metas nos ayuda muchísimo a que efectivamente las podamos lograr. Ahora, ¿qué pasa cuando logramos esas tres metas? Podemos agarrar tres más. Agarramos de esa lista de deseos que teníamos, volvemos a priorizar y volvemos a tomar tres más. Esto tiene que ver mucho con el enfoque. Y aquí no quiero irme a, ajá, pero ¿en cuál temporalidad? En todas, en todas. Si estamos hablando de mis metas del día, lo que quiero lograr hoy en mi planificación, tomemos cuáles son esas tres metas que yo definí para el día de hoy, que sí o sí las tengo que cumplir cuando finalice el día. Si finalizo, si estamos hablando de la semana, ¿cuáles son esas tres metas que sí o sí debo cumplir cuando termine la semana? Y la manera de que podamos enfocarnos en el cumplimiento de nuestras metas y no sintamos frustración de que me hice una lista de 20 y he logrado solo una, es que nos vayamos comiendo la torta de a pedacitos. Es cierto, queremos cumplir con muchísimas cosas, queremos tener muchas cosas materializadas, pero ya va, vamos poco a poco, tenemos recursos finitos. Entonces vamos de tres en tres. Ahora, hay momentos en los que me dicen, Yanni, pero es que se me hace difícil nada más elegir tres. Ok, vamos a hacer algo. Escoge la principal y dos secundarias. Esa es otra manera también de poder evitar eso de escribir 10.000 metas. Ok, escríbelas si quieres. Haz un vaciado de mente. De hecho, hay un ejercicio muy bonito que es el vaciado de la mente que tú te pones a escribir todo lo que quieras, pero no te vas a enfocar en todas. Aquí estamos hablando de enfoque. Vamos a enfocarnos en las tres principales o en una principal y dos secundarias. Y yo creo que aquí es importante marcar esa diferencia, que o sea, que no hay nada malo con plantearse muchísimas metas y muchísimos objetivos. Es simplemente cómo tú las divides durante tu planeación. Y justamente porque estamos hablando de planeación, una de las cosas que yo hago es, yo tengo diferentes metas. Yo tengo mis metas personales, tengo mis metas corporativas. Y en base a mis metas corporativas, yo manejo varias empresas. Entonces yo tengo que manejar mis metas dependiendo de cada una de las empresas. Y dentro de cada una de las empresas, yo tengo diferentes proyectos que están sucediendo al mismo tiempo y cada uno de esos proyectos tiene diferentes metas y diferentes objetivos. Entonces eso es lo que yo hago, definitivamente lo que tú dices. Yo tengo que hacer un vaciado completo de todas las cosas que yo sé que tengo que realizar en este mes o en este año o en esta semana. De la misma manera de lo que tengo que hacer yo a nivel corporativo en cuanto a mis empresas, de los diferentes proyectos que andan andando. Pero aquí la parte que es importante es justamente no confundir eso. Está bien, porque nosotros nos tenemos que planificar a cinco años, nos tenemos que planificar a tres años, nos tenemos que planificar a un año, nos tenemos que planificar a tres meses, nos tenemos que planificar semanalmente y definitivamente también a diario. Entonces ya tú con todas las metas que tú tengas a nivel de un año, digamos, vamos a llevarlo a un nivel más alto, un nivel de un año, tú empiezas a llevar esas metas a los próximos tres meses, al próximo mes, a la próxima semana y a diario. Entonces yo lo que hago es que todas las semanas, de toda esa lista de cosas que yo sé que tengo que hacer, grandes proyectos, tanto personales como corporativos, como proyectos que estoy corriendo dentro de las propias empresas también. Ahorita justamente también estamos corriendo un evento que es a beneficio de todas las personas que han estado sufriendo en la pandemia, entonces yo he tenido que tener otra planificación adicional a eso. Pero lo que yo hago es que a nivel semanal yo sé de que para yo poder seguir avanzando y poder seguir estando claro en mi objetivo, que eso es una parte muy importante que tú comentaste, tenemos que estar claro en lo que queremos lograr. Entonces definitivamente yo lo que hago es que en el día yo voy marcando cuáles son las tareas más importantes y cuáles son las tareas que me van a llevar a seguir alcanzando mi objetivo. Entonces por eso quería hacer esta clarificación porque no hay nada malo en plantearse muchos objetivos o metas, definitivamente tenemos que hacerlo. Pero justamente de lo que estamos hablando hoy, al momento de planificar tus metas, uno puede decir que yo durante esta semana voy a hacer 800 tareas y durante este día voy a hacer 500 tareas porque lo que sucede es que llega el final del día y nos damos cuenta que hemos solamente, como tú lo acababas de comentar, solamente pudimos tachar una de las cosas dentro de nuestra lista y eso definitivamente nos causa frustración y en muchos casos hasta afecta a nuestro autoestima. Así que con esto vamos al error número 2 que es no saber priorizar o no priorizar absolutamente nada. Cuéntanos un poco más. Bueno, fíjate que tan importante es acotar esas tres metas de toda esa lista larguísima que tenemos, como saber cuáles son las prioridades que vamos a tener respecto a esas metas y esos objetivos. Porque no es solamente hacer la lista y luego decir, bueno, voy a agarrar cualquiera de esas tres. No, no, no. Estamos hablando de que nuestras metas deben ir en resonancia con lo que nosotros queremos para nosotros y quién mejor que nosotros mismos para saber qué es lo mejor para nosotros. Entonces, fíjate que es importante que aparte que identifiquemos cuáles son las tres metas, las identifiquemos de la mejor manera, las prioricemos. ¿Y qué significa priorizar las metas? Aquí priorizar las metas es ponerlas en primer lugar respecto a todas las demás. Porque si yo tengo mi planificación del día de hoy, por ejemplo, y yo digo que yo tengo hoy seis actividades por cumplir. Ok, pero de esas seis, ¿cuáles son las tres que yo debería estar colocando en primer lugar? Que a eso nos referimos con priorizar. ¿Cuáles son esas tres tareas que deberían estar a principio que sí o sí cuando yo termine el día deben estar cumplidas? Hay muchas técnicas, Alfredo, muchas técnicas para priorizar. Y aquí mi recomendación es que vayas probando para que te des cuenta con cuál te sientes más afín al momento de priorizar. Por ejemplo, hay momentos en los que yo tengo una tarea que es muy importante, pero que es una tarea que a mí me genera más tiempo de dedicación o es una tarea súper compleja. Entonces, aplico una técnica súper chévere que se llama cómete la rana. Cómete la rana es que tú dices, o sea, ves a esa tarea compleja, fastidiosa, tediosa, que no quieres hacer, que tienes rato procrastinando, que la vas dejando y pateando y pateando. Esa es una rana. Es algo desagradable que no es lo que te provoca hacer, pero tienes que hacerla. Bueno, depende de qué parte, vamos a estar claros, depende de qué parte del mundo seas, porque para los franceses se los comerían con muchísimo gusto. ¡Ay, sí! Han dicho que las ancas de ranas y que son divinas. Yo no he tenido ni la curiosidad de probarlas. Pero asociando la rana como con ese animalito feo que tú ves y no me gusta tanto, esta es la tarea que, según esta técnica, podemos dejar al principio del día. ¿Y por qué al principio del día? Porque al principio del día es cuando estamos con más energía, tenemos más ánimo, tenemos más disposición. A mí, personalmente, me ha pasado que dejo esas actividades complejas, tediosas, que requieren más decisión, más concentración de mi parte, para el final del día y me pasan dos cosas. O la dejo para el otro día porque digo, no, mejor la planifico para mañana, ya estoy muy cansada, estoy agotada o me queda mal. ¿Me queda mal por qué? Porque estoy tan desesperada por salir de esa actividad que no le doy el enfoque necesario, no le doy la atención que se requiere. Entonces, actividades como esa, técnicas como esta, la de la rana, es muy utilizada para tareas complejas que pudieras hacer en la mañana. ¿Cuál es otra manera también de priorizar nuestras actividades y nuestros objetivos del día? Pues, haciendo una relación entre importancia y urgencia. ¿Esto es importante y es urgente que lo haga? Sí, listo. Me quedo en la lista, en la parte de arriba de las cosas que debo hacer hoy. ¿Esto es muy, muy importante, pero no es tan urgente? Lo puedo planificar para mañana. No es necesario que lo haga hoy porque no es urgente, pero es importante, lo hago mañana. Entonces, esta matriz de urgencia versus importancia nos da muchísima luz. A mí me sirve muchísimo cuando necesito identificar qué hacer hoy, qué puedo planificar para el resto de la semana, que sigue siendo importante, pero no pasa nada si lo hago mañana. ¿Y qué puedo delegar? Una de las cosas, Alfredo, que nos cuesta a veces tanto y por querer mantener el control de que todo salga bien, de que todo salga perfecto, es que no sabemos delegar. Y esta es una de las razones principales por las cuales nosotros nos cargamos de cosas, nos cargamos de actividades, cuando pudiéramos estar compartiendo la ejecución de las actividades. Eso no aplica todo el tiempo, obviamente, tienes que tener un equipo, tienes que tener a alguien con quien compartir las tareas, pero es una manera también de saber priorizar. Si no lo puedo hacer yo, ¿hay alguien de mi equipo que pueda hacerlo? Son el tipo de preguntas que nos podemos hacer en un momento dado cuando queremos priorizar. Pero lo que sí debe quedar claro es que las prioridades van en función de lo que nosotros queremos lograr, de nuestros objetivos y de nuestras metas. Definitivamente. Y eso aplica tanto a nivel personal, de nuevo, porque lo que quiero evitar es que las personas que nos están escuchando en este momento piensen de que esto nada más es a nivel corporativo. Esto también aplica tanto a nivel personal como aplica en tu carrera, en tus emprendimientos o en lo que tú quieras hacer en la vida. Y sí, una de las estrategias que yo utilizo para priorizar es que definitivamente yo tengo mis objetivos divididos en años, en los próximos tres meses, en el próximo mes, en las próximas semanas. Yo tengo mi lista de objetivos de la semana. Yo empiezo todos los días a marcar con un highlighter, con un resaltador bien fosforescente cuáles son las tareas más importantes que me tengo que enfocar en ese día para que me hagan bastante ruido cada vez que yo estoy viendo mi agenda y estoy viendo las cosas que me tengo que enfocar. Entonces allí le empiezo a dar importancia a esas cosas. Definitivamente, como tú dices, es muy importante tener esas tareas al principio de la mañana porque es cuando estás más fresco también. Y es cuando tú tienes más capacidad creativa para hacer eso. Ya cuando estás a media tarde, ya empiezas a sufrir ese cansancio y va a ser un poco probable de que termines de finalizar esa tarea que puede definitivamente moverte hacia tus objetivos. Aquí en el chat de Facebook tenemos una pregunta interesante antes de pasar al error número tres que nos pregunta Marvila. ¿Cómo hago o cómo enseño a mi hijo a no procrastinar? Bueno, sabes que una de las experiencias que tengo yo es precisamente con mi hija. Mi hija tiene 13 años y yo lo primero enseñar con el ejemplo. Ese es el primer tip que yo doy. Y el más importante definitivamente es enseñar con el ejemplo. Porque tú no la puedes decir a tu hijo, tú no la puedes decir a tu hijo, sabes que tienes que hacer las cosas en tal fecha y tal cosa si tú realmente te planeas tus propias metas y no las cumples. Exactamente. Y te digo que esto es algo que va de generación en generación porque eso también me lo enseñó mi papá. Mi papá siempre me recalcaba, yo estoy enseñando con el ejemplo y tal cual. Yo de mi papá, todo lo que yo sé que él hace, el que predica, tal cual eso es lo que él hace. Él no es de los que dice una cosa y termina haciendo otra. Pero por ejemplo, te pongo el caso de mi hija y me encanta esa pregunta porque a mí me ha funcionado con mi hija, yo tengo mi tablero Kanban que es donde yo organizo todas mis actividades y mi hija también tiene su tablero Kanban. Que si fue un proceso fácil de la noche a la mañana, no, claro que no. Recuerden que estamos hablando aquí también de mentalidad. No es la herramienta como tal, es la mentalidad que debemos estar trabajando todos los días. Pero el hecho de que yo le haya podido enseñar a mi hija una herramienta como esta, le permite a ella tener a la vista todas sus tareas. De hecho, yo se lo dividí en cuatro áreas en las cuales quería que ella se enfocara. En las tareas del colegio, en actividades de entretenimiento, en actividades deportivas y en actividades de ayuda en casa. Porque es súper importante hoy día que involucremos a nuestros hijos en las actividades de la casa. Así sea que nos ayude a recoger los platos después de la cena, que nos ayude a poner la mesa a la hora de mediodía. Cualquiera de estas actividades. Pero el tablero a mí me funcionó no solamente para enseñarles a organizar sus tareas del colegio, sino también las otras áreas de la vida que es súper importante que nuestros hijos estén trabajando. Entonces, primero con el ejemplo. Y segundo, con herramientas como por ejemplo Kanban, que es una herramienta fabulosa para que tú tengas a la vista cuáles son tus tareas importantes y que las vayas pasando de fase en fase. ¿Qué fase normalmente tenemos en tableros como estos? Lo que está por hacer, lo que estoy haciendo y lo que ya está hecho. Son tres columnas básicas fáciles que nuestros hijos fácilmente pueden hacerle el seguimiento a sus actividades de esa manera. Y otra cosa que yo te compartí recientemente es que uno de los errores que cometen muchos los padres es que quieren obligar a los hijos a hacer ciertas cosas que primero ellos no hacen, por ejemplo. O si tú los haces, o si tú por ejemplo meditas y quieres enseñar a tus hijos a meditar, entonces tú le quieres decir a tus hijos, mira, deberías ponerte a meditar, en vez de crearlo como una actividad, y yo creo que esto también es una planificación, de que de repente tú estás meditando y llegue tu hijo, mira papá, ¿qué estás haciendo? Bueno, siéntate aquí al lado, vamos a compartir esta actividad. Ya se convierte esto en una actividad padre-hijo o madre-hijo o madre-hija, como lo quieran ver. Lo mismo lo puedes hacer con la planificación. Si tú eres la persona que te estás planificando todos los domingos, llama a tu hijo, lo sientas al lado tuyo y le dices, ven, vamos a planificarnos de la semana. ¿Qué quieres lograr toda esta semana? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué metas vamos a alcanzar? Mira, a mí me gustaría alcanzar esto y lo conviertes en una actividad más allá que una tarea obligatoria que tú le estás mandando a hacer a tus hijos. Entonces, vamos aquí con... Fíjate, Alfredo, que te voy a aprovechar de compartirte un testimonio súper bonito de una muchacha que buscó mi ayuda y me dice, Janice, ¿cómo hago para organizar mis actividades? Y le doy esta estrategia del tablero Kanban. Bueno, te sugiero que hagas esto, esto y esto. ¿Tú sabes qué pasó? Su hija de 12 años, al ver que ella estaba organizando sus actividades de esa manera, le dijo, mamá, qué herramienta tan fabulosa, enséñame a organizarme de esa misma manera. Su hija de 12 años, sin que la muchacha le dijera, mira cómo lo estoy haciendo, nada más la hija, ver cómo ella se estaba organizando y cómo eso le daba paz y tranquilidad. De tener todas sus actividades a la vista, la misma niña le pidió que le enseñara a organizarse de la misma manera. Ese es un tremendo ejemplo, ese es un tremendo ejemplo. Vamos a continuar aquí entonces con el error número 3. En el error número 3 tú nos dices que uno de los errores más comunes que se cometen a la hora de planificar tus metas es no saber definirlas, es no saber definir las metas. ¿Por qué tú piensas que es un error muy común? Cuéntanos un poco más acerca de eso. Sí, 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 sí. A veces nos alumbramos queriendo tantas cosas, Alfredo, y es tan importante aprender a definir cuáles son esas metas. ¿Sabes qué? En muchas oportunidades tenemos metas que son prestadas. Y yo creo que este es el punto en el cual nosotros deberíamos estar tomando mucha conciencia, porque es un tema de conciencia. Cuando empezamos a tener metas prestadas, me refiero a esas metas que le pertenecen a otro. Por ejemplo, que mi papá y mi mamá quieran que yo sea médico. Ya va. Pero realmente yo quiero ser médico, yo debería poner entre mis metas ser médico. O sea, ahí va mucho en relación de lo que quiere tu corazón, lo que anhela tu corazón, lo que quieres tú para ti mismo. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta cómo vamos a definir esas metas. Si realmente son metas que van acorde a lo que tú quieres para ti, o son metas prestadas. Yo quiero un carro nuevo porque el vecino se sacó la camioneta de último modelo. No, no. O sea, vayamos más allá de eso. ¿Realmente lo quieres para ti porque tú quieres una camioneta así para pasear con tu familia o es porque lo tiene el vecino? Entonces, muy pendiente de esas metas que no son tuyas. ¿Y sabes por qué, Alfredo? Porque qué nos sucede cuando tomamos metas que no son nuestras, no las terminamos de cumplir. Definitivamente porque sabes que no son tuyas. Pero ahí dijiste un punto que es muy importante y es realmente entender el por qué tú quieres alcanzar esa meta. Cuando te empiezas a cuestionar tu meta, por decirte como acabas de decir, yo quiero el carro último modelo, pero ¿por qué? Ah, bueno, porque lo tiene mi vecino. Ajá, pero si lo tiene tu vecino, eso quiere decir que tú lo quieras. No, en realidad yo no lo quiero, es simplemente que se le ve bien. Ajá, entonces ¿qué carro te gustaría a ti? Ah, me gustaría tal. Ah, entonces ahí empiezas a definir un poco más tus metas. Igual con el ejemplo que dijiste cuando tus padres quieren que tú seas de una carrera en específico. Entonces, ok, quiero ser médico, pero ¿por qué? Porque mi papá quiere que yo sea médico. Ok, ese es tu papá, pero ¿qué quieres tú? Ahí empiezas a cuestionar tus metas y definitivamente empiezas a definir esas metas. ¿Qué recomendación nos das entonces para estas personas que no saben definir las metas? Mira, en este caso las metas las podemos definir con tres características principales, que sean objetivos o metas, que sean específicas, que sean alcanzables y que tengan una temporalidad en el tiempo. Yo, por ejemplo, no puedo decir, ajá, yo quiero correr un maratón, pero no puedo decir, quiero correr un maratón y no ponerle fecha a eso y no ser, que no sea una meta alcanzable. Por ejemplo, quiero correr un maratón en diciembre, ajá, para diciembre falta un mes y no estoy entrenando. Entonces, ¿es realmente alcanzable esa meta? No, no es alcanzable. Entonces, tres características fundamentales para saber si una meta está bien definida o no, que sea alcanzable, que sea medible, o sea, que sea específica y que la podemos acotar en el tiempo. No pongamos metas de que voy a rebajar un kilo, ajá, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, algún día, en algún momento. No, no nos podemos permitir ese lujo. El tiempo es el activo más importante que tenemos. Por lo tanto, aprovechémoslo de la mejor manera, haciendo qué? Cumpliendo nuestras metas, cumpliendo nuestros sueños. ¿Qué mejor manera de aprovechar nuestro tiempo que eso? Definitivamente. Mira, por aquí nos comentan las personas que están conectadas en Facebook, nos hacen otra pregunta. Y las personas que están conectadas también en Instagram, si quieren hacer alguna pregunta, por favor, aquí los estoy leyendo. Aquí nos dicen, ya que hemos mencionado tanto la palabra Canva, eso se utiliza muchísimo a nivel de proyectos técnicos, la gente quiere saber qué es una herramienta Canva, Janice. Ay, sí, perdón que la mencioné y no dije en qué momento. Resulta que Canva es una herramienta utilizada en metodologías ágiles en el mundo de la parte de desarrollo técnico, pero que yo lo he aplicado incluso a mi vida personal y como les expliqué, también le enseñé a mi hija. Canva es una herramienta que se empezó a usar en los años 80 en la Toyota. La Toyota se dio cuenta que tenían muchos problemas en algunas partes productivas de toda su línea productiva que les estaba costando la calidad de sus productos. Entonces dijeron, ok, vamos a hacer un tablero visual. Kanban en japonés lo que quiere decir es tablero visual. Y ellos lo que hicieron fue un tablero en donde iban colocando todas las actividades que debían hacer, quiénes debían hacerlas, en qué fases debían hacerlas, y las iban cambiando de posición y cada posición era un estado de la tarjeta. ¿Cuáles eran los estados que se manejaban? Bueno, si está en progreso, si está pendiente, si está culminada. En mi caso, yo trabajo con tres estados súper sencillos, que es si no lo he hecho, si lo estoy haciendo y si ya lo hice. Y no es más que colocar cada una de las tareas, de las actividades que debamos hacer en un post-it, o también tenemos herramientas digitales, en donde tú puedes ir moviendo la tarjeta del lugar. Pero la idea de esto es que entendamos que Kanban es una herramienta en donde tenemos tarjetas visuales, donde cada tarjeta representa una tarea, y tú le das movimiento a la tarea en función de los estados por los cuales vaya pasando esa tarea. Definitivamente. Bueno, de por sí nosotros en la empresa utilizamos esa metodología, la utilizamos a nivel de la metodología Agile, que tú le acabas de mencionar, que utiliza los tableros Canva. Y en los tableros Canva justamente tenemos estas tres columnas. Por hacer lo que se llama el backlog, en progreso y ya completado. Y es una herramienta que definitivamente te permite ver el avance de las diferentes cosas y de las diferentes tareas y objetivos que tú tienes para realizar en esa semana, en ese mes, o como se utiliza en la metodología Agile, en ese sprint. El sprint es un tiempo determinado. Por ejemplo, puede ser una semana, pueden ser dos semanas, hay sprints de un mes, y en el cual entonces tú vas llevando la trazibilidad de cada una de las tareas que tienes que ir cumpliendo durante ese día. Aquí, antes de entrar en el error número cuatro, nos hacen una pregunta que es muy interesante. Y yo tengo aquí mi visión personal con respecto a esto, pero me gustaría ver la tuya. Dice, ¿el no delegar puede ser falta de confianza? Totalmente. Totalmente porque una de las cosas que nos sucede a todos los empresarios, e incluso, no solamente a nivel de empresarios, incluso a las mamás, a los papás, que no delegan una tarea porque primero sienten que nadie los va a hacer mejor que ellos, ¿ok? Y porque no tienen la confianza suficiente que la persona, bien sea un hijo o bien sea, por ejemplo, si tú eres papá y quieres delegar que alguien te corte la grama, pero nadie puede cortar la grama mejor que tú. Eso definitivamente es falta de confianza. Y es una de las cosas que es más importante es trabajar, porque una de las cosas que sí me comentó, uno de los aprendizajes que tuve de uno de mis coaches, es que la única manera de avanzar es empezar a sacar de tu lista de tareas, esas tareas que tú puedes empezar a delegar, ¿ok? Para que te liberen el tiempo, que tú puedas definitivamente enfocarte en lo que es importante para ti, ¿ok? De por sí, nosotros entro en la empresa con mi hermana, una de las cosas que yo siempre le digo a ella, y con mis hermanas, que nosotros nos tenemos que despedir de las funciones más, que sean menos estratégicas para nosotros. O sea, por ejemplo, yo hago muchas tareas técnicas. Yo podría estar delegando esas tareas a otras personas. En este momento estamos buscando recursos para algunas de esas cosas, porque justamente se trata de eso. Yo me tengo que despedir de las tareas técnicas. Yo puedo estar ofreciendo muchísimo más valor en otras cosas que sean más importantes para la empresa. ¿Qué opinas tú, Janice? No, y fíjate, creo que este punto, me encanta que lo hayan preguntado, porque este es un trabajo mental de nosotros mismos. Es un trabajo propio. O sea, no es que la persona, esa tercera persona en la cual nosotros pudiéramos delegar algo, no esté en la capacidad de hacerlo. Claro que sí. Que tal vez al principio no lo haga perfectamente bien o lo haga estupendo porque no está acostumbrada a hacerlo. Sí, es posible. Pero nos sorprendería la manera como tantas personas nos sorprenden gratamente al hacer algo que nosotros en algún momento dado por un bloqueo mental que tenemos nosotros de no saber delegar, nos puede resultar muchísimo mejor. Te ayudas con tus tareas y le das la oportunidad a esa persona a hacer las cosas incluso a su manera. Que no lo hagan a la manera de uno no quiere decir que esté mal. Que no lo hagan a la manera de uno no quiere decir que hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces debemos aprender a ser flexibles. La parte de la delegación viene con eso. Aprender a ser flexibles y a confiar en que una tercera persona también lo pueda hacer incluso a su manera. Sí, pero incluso también cometemos un error muy grave a la hora de delegar. Le podemos decirle a la persona, mira, quiero que cortes la grama. Pero no le decimos cómo. Y no somos específicos. Y no les enseñamos cómo nos gusta que sea. Igualito, mira, me gustaría que hicieras el arroz. Ajá, pero no le decimos, mira, me gustaría... Eso definitivamente a la hora de delegar también es una oportunidad para ti de hacer coaching y es una oportunidad para ti también para enseñar a la persona a hacer esa tarea en específico. Si tú quieres que la persona haga la tarea de una manera en específico, definitivamente enséñala a hacerla. No simplemente le digas, haz esto y hazlo por ya. No, mira, esta es la manera que yo lo hago y se convierte en una actividad en conjunto en la cual tú le dices a la persona, yo lo hago de esta manera, yo le echo la sal de esta manera porque me gusta de esta manera y tú lo puedes hacer como tú quieras, pero esta es la manera en que yo lo hago. Después tú lo puedes ir adaptando a tu propia manera. Fíjate, Alfredo, que con el tema de la delegación, a mí particularmente yo tengo un concepto y es que es un proceso de co-creación. Porque realmente es una manera en que yo te digo, yo lo haría de esta manera, ¿cómo lo harías tú? Y de esa manera, co-creando entre ambos puede resultar algo fabuloso, porque nosotros no nos la sabemos todas, Alfredo. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, qué bonito es cuando nosotros empezamos a aprender a delegar, superamos nosotros estas barreras que tenemos personalmente y empezamos a este proceso de co-creación con el otro sobre estas tareas que pudiéramos estar delegando en un momento dado. Completamente. Bueno, aquí continuamos con el error número 4. En el error número 4 tenemos no dividir las metas en pequeñas tareas. ¿Sabes qué? Esa parte es interesante porque una vez yo estaba en una sesión con uno de mis coaches y yo le decía a él, mira, lo que pasa es que yo me siento abrumado. Tengo tantas cosas por hacer que en realidad no sé por dónde comenzar. Entonces, él me dice, mira, estar abrumado es simplemente decirte a ti mismo que no sabes priorizar y que no sabes priorizar y que además de eso no sabes dividir esas grandes tareas en pequeñas tareas. Si tú quieres dejar de sentirte abrumado, lo que tienes que hacer es toma un proyecto que sea grande, divídelo en pequeños pedazos, como dices tú, comerse la torta en pedazos, y de esa manera te vas a dar cuenta que no te vas a sentir abrumado. Pero cuéntanos un poco más tu punto de vista. Mira, aquí hay un refrán que les voy a decir y es el que nos va a permitir entender este punto perfectamente, este error que cometemos de no dividir una meta en pequeñas partes, y es divide y vencerás. Si tienes un problema muy grande, si tienes una meta muy grande, divídelo en pedacitos. No pasa absolutamente nada que dividamos una meta muy grande en pedacitos, al contrario. Eso nos da claridad de qué es lo que necesitamos para lograr esa meta. Entonces, divide y vencerás. Y esto aplica no solamente a las metas, como les acabo de decir, sino a los grandes problemas. Si ustedes tienen una situación en un momento dado y lo ven demasiado grande, empiécenlo a dividir en pequeños pedacitos. Empiécenlo a ver desde diferentes ángulos. Porque ver la situación o ver la meta desde diferentes ángulos te va a permitir decir, ah, ok, pero si hago esto primero, ¿qué sucedería? Si hago esto otro, ¿qué sucedería? Y lo vas dividiendo en pequeñas actividades. Siempre una meta la vas a dividir en pequeñas tareas o actividades que las vas a poder distribuir en tu mes, en tu semana y en tu día. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo como meta inscribirme en un maratón, evidentemente yo tengo que comerme esa meta por pedacitos y decir, ok, para correr un maratón se requiere una buena alimentación. Entonces disparo mi cantidad de actividades y de tareas respecto a la alimentación. Para correr un maratón necesito un buen plan de entrenamiento y de fortalecimiento muscular. Ok, entonces disparo mi cantidad de actividades y de tareas que me lleven a esa meta. Entonces fíjense como de una misma meta yo pudiera estar atendiendo desde diferentes puntos de vista las tareas, las micro tareas que voy a estar ejecutando cada día. Recordemos que esto es de cada día. Una vez que nosotros dividamos nuestra meta, por ejemplo, en 30 actividades diarias, ya sabemos que al final del mes vamos a estar más cerca de esa meta que el primer día cuando empezamos. Entonces es súper importante que las metas no las veamos como cosas lejanas, inalcanzables. No, vamos a dividirlas en tareas y vamos a trabajar cada día por esas tareas en las cuales dividimos nuestra meta principal. Y justamente eso nos va a ayudar a nosotros a no sentirnos abrumados, a no sentirnos que esa parálisis que tú no sabes por dónde comenzar, que era una de las cosas que me sucedía a mí. Cuando yo empecé a dividir esas grandes tareas en pequeños proyectos, yo sabía, bueno, yo sé que quiero alcanzar esta meta, pero primero tengo que alcanzar estas tres. Entonces definitivamente eso te lo hace mucho más fácil. Que es también como se le recomienda a las personas que quieren perder 40 kilos. Ok, sabes que tienes que perder 40, pero enfócate en el primero. Cuando pierdes el primero, ahora es en el segundo. Y eso es sucesivamente porque si no, te vas a sentir abrumado y no vas a conseguir tu meta. Ahora, tenemos en el punto número 5, y en el punto número 5 me parece una definición interesante porque en inglés se le llama la definición de insanity. Insanity es querer hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Esa es la definición de locura. Y tú lo tienes como el error número 5, hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Háblanos un poco más. Sí, sí, indudablemente. A veces decimos, sí, sí, es que yo estoy haciendo esto, lo estoy, tengo mi planificación tal cual y la hago todos los días, pero no estoy obteniendo los resultados que quiero. Ajá. Y has pensado en cambiar la planificación. La planificación no es una camisa de fuerza. No es algo de que así como empezó, así debe morir. No. Una planificación debe ser flexible. No sé si sabes el concepto del bambú. El bambú es fuerte para soportar las tempestades, pero también es flexible para ir bailando con el viento. Así deben ser nuestros planes. Nuestros planes deben ser fuertes para que nos permitan llegar a nuestras metas, pero al mismo tiempo flexibles para que nos permita ir adaptándonos a los cambios, a los factores que nos hacen incorporar cosas nuevas en nuestro plan. Pero qué interesante es que empecemos a probar estrategias cuando el plan no nos está funcionando. No podemos pretender tener resultados distintos y estar haciendo todos los días lo mismo. Es importante que si estás en un momento dado evaluando tus resultados y esos resultados no están en función a lo que tú esperabas, ajusta, ajusta la manera o lo que estás haciendo día a día para lograr esos objetivos. Crea rutinas nuevas, crea hábitos nuevos. Mira, no estoy haciendo ejercicio. Bien, hagamos ejercicio a primera hora de la mañana para activarnos. Esa es una estrategia también para nosotros poder incorporar en nuestras rutinas de hábitos saludables y poder lograr nuestros objetivos. Pero lo importante es que entendamos que los planes no son camisas de fuerza. Los planes son herramientas que nos permiten llegar a un objetivo. Y si no nos está funcionando, ajustemos el plan. Incluso hay momentos, Alfredo, te lo reconozco y lo confieso acá, que yo he tenido que cambiar el plan completo para poder lograr mis objetivos. Pero, ¿qué debo haber hecho primero? Evaluar los resultados. Primero, darme cuenta de si esos resultados que estoy obteniendo van en función de ese objetivo que yo quiero lograr. ¿No me está ayudando? Perfecto. ¿Qué debo quitar? ¿Qué debo poner? Debemos ser flexibles para entender eso. Y yo creo que esa parte es importantísima porque yo creo que a la mayoría de las personas tienen problemas en entender de que el hecho que tengas que desviarte un poco de tus metas porque no las estás logrando alcanzar de la manera que tú pensabas que la querías alcanzar, no quiere decir que hayas fracasado. Simplemente que te tienes que ir adaptando. O sea, si tú tenías una meta de comprarte una casa, pero resulta que, bueno, en el camino se te presentaron otras prioridades, no quiere decir que tienes que desechar esa meta. Simplemente que tienes que intentar otras cosas para lograr esa meta. A lo mejor si estabas haciéndolo nada más con tu salario, bueno, es hora de buscar otra fuente de ingresos y empezar a buscar otras alternativas que te permitan alcanzar tu meta. Yo creo que esa parte es importantísima. Ahora, en el error número 6, que ya nos estamos acercando al final, en el error número 6, es querer tener resultados inmediatos. Y a mí esto es algo que me parece muy interesante porque la mayoría de las personas, y mucho más en esta época, estamos viendo una inmediatez. Queremos que todo suceda ya. Queremos que todo pase ya. Y eso, obviamente, lo que causa es muchísima frustración. Háblanos un poco más. Ay, sí, Alfredo. Yo pienso que uno de los principales enemigos de lograr nuestras metas es la ansiedad. La ansiedad de querer ver los resultados ya de una vez. Yo quiero bajar 2 kilos en una semana y empecé hoy. ¿Por qué no he bajado si me acabo de pesar? Ya va. Vamos a tomarnos las cosas con calma. Entendamos que los procesos para lograr llegar a nuestras metas se logran paso a paso. Es un día a la vez. O sea, no pretendamos que por una acción que tomamos hoy, ya mañana vamos a ver resultados. Fabuloso si sucede. O sea, no nos cerramos a la idea. Fabuloso. Pero entendamos que todo es un proceso. Es un paso a paso. Y de hecho, a mí no me gusta usar el término poco a poco. Yo antes lo usaba mucho y ahora digo, no, es paso a paso. Porque cada paso que tú des es el que te va a permitir llegar a esa meta. Pero entendamos y no nos dejemos influenciar por esa idea de que, mira, ¿sabes qué? Debes tener los resultados ya de una vez porque tu vecino lo hizo en menos tiempo que tú. ¿Sabes cuándo empecé a entender yo esto? Cuando empecé a trotar, que yo decía, cada quien tiene un ritmo distinto, cada quien tiene una estrategia distinta. Por lo tanto, el resultado que va a tener cada quien también va a llegar en un momento distinto y de una manera distinta. Entendamos que somos seres individuales y que independientemente de que alguien lo haya logrado en un tiempo más, un tiempo menos, tu tiempo va a ser el tiempo perfecto. Siempre y cuando estemos tomando acción, Alfredo. Porque aquí tampoco quiero que pensemos en que, no, sí, ya definí mi meta, ya definí mi plan y ya quiero tener resultados inmediatos. No, debemos tomar acción, indudablemente debemos tomar acción, pero no esperemos resultados inmediatos porque eso nos causa estrés, nos causa ansiedad. Y si el resultado no llega de inmediato, ¿sabes qué pasa, Alfredo? Tiramos la toalla. Y es algo muy triste que cuando estás luchando por tus sueños, tires la toalla porque esperabas resultados en menos tiempo. Y no entendimos de que era un proceso, de que era un paso a paso. No, y ahí tocaste un punto que es muy interesante y definitivamente que también es importante. La parte de los resultados inmediatos es que todo es un proceso, que todo es paso a paso y que es muy importante también tener constancia. Porque muchas personas comienzan rápido, 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 rápido y después entonces paran. Siguen rápido, 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 rápido y también paran. Lo interesante del día de hoy, yo salí a trotar también y había un señor delante mío que tenía como 15 años más que yo y él estaba trotando a su paso. Yo empecé trotando un poquito más rápido, obviamente yo lo pasaba, pero de repente, claro, no estoy acostumbrado a trotar en esta altura. Aquí en Bogotá están en 2.630 metros y le exigen otras cosas a tu cuerpo. Y ahí te das cuenta, ya, dame un segundo. Ok. Entonces, ahí te das cuenta que definitivamente esa no es la manera. Porque, claro, cuando yo salía corriendo a grandes pasos y de repente me paraba, el señor me pasaba. Entonces, yo seguía, aumentaba el ritmo y yo pasaba el señor y de repente, obviamente, me cansaba y bajaba el ritmo y el señor me pasaba. Llega un momento que, obviamente, ese ritmo de querer correr, 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 correr y parar, correr, 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 parar, el señor me pasó y hasta llegó un momento que se me perdió. O sea, que el señor pudo alcanzar su meta mucho más antes, mucho antes que yo, ¿no? Entonces, esa parte sí es importante. Aquí tenemos también en el punto número 7, que lo acabas de comentar un poco, que es no tomar ninguna acción. Háblanos un poco más acerca de eso. Ese error es una de las cosas en las cuales nosotros debemos tomar más conciencia, Alfredo, porque el hecho de querer tener las cosas perfectas, de querer tener todas las condiciones dadas, nos impiden tomar acción. A mí me pasó, a mí me pasó con este tema de planificación, de querer ayudar a la gente, que por querer tener todas las cosas a la vez, de por querer tener todos los factores, tener la cuenta en Instagram, aprender a manejar Facebook Ads, aprender a hablar en público, aprender a hacer un montón de cosas, yo no tomaba acción. Y eso que dentro de mi corazón, esto era una decisión que ya estaba tomada. O sea, ya yo, dentro de mi corazón había dicho, sí, yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer. Voy a ayudar a muchas personas a organizarse, a planificarse, a gestionar su tiempo. Yo tenía muy clara la meta, pero no tomaba acción. Me llevó meses para que yo dijera, ¿sabes qué? Voy a empezar hoy con lo que tengo hoy, con lo que sé hoy. No tengo por qué tener todo, porque ahí era cuando entraba en la parálisis del perfeccionista, cuando quería tener todo junto, todo perfecto, todo bien, y no tomaba acción. Y eso no nos ayuda, obviamente, porque tan importante es definir nuestras metas, priorizarlas, tener un plan que nos acompañe, como tomar acción. Y como dice Tony Robbins, que amo todo su contenido, acciones masivas, estamos hablando de acciones diarias, de tomar acción cada día, que nos lleve a conseguir eso que queremos. Entonces, superemos los miedos. Una de las razones principales por las cuales no tomamos acción, Alfredo, es o por miedo o por falta de conocimiento, porque desconocemos eso que queremos hacer. Entonces, las dos cosas tienen solución. Por un lado, enfrentemos nuestros miedos haciendo eso que nos da tanto miedo. Y por otro lado, busquemos información. Hoy día estamos a un clic de distancia de lo que queramos saber a través del internet y de todas las herramientas tecnológicas que tenemos. Entonces, hoy día no hay excusa para decir, no he hecho esto porque no sé cómo hacerlo. Si no sabes, busca información, búscate un coach, búscate un mentor, búscate alguien que ya lo haya logrado y modélalo. Esa es una de las herramientas que pudiera estar dando para este punto de no tomar acción. Y eso es importantísimo porque lo que dices tú, la parálisis de perfección es algo que yo caí hace muchísimos años. Si yo no lanzaba un emprendimiento de la manera perfecta y tenía que tener esto, esto, esto y esto, entonces no lo hacía. Y en muchos casos, mis emprendimientos quedaban a mitad del camino. Cuando yo entendí de que yo tenía que empezar de la manera como fuera, que sabía que al inicio no iba a ser perfecto, pero que iba a comenzar y que a medida que iba avanzando podía ir mejorando muchas de estas cosas, ahí fue cuando empecé a avanzar realmente. Yo creo que es algo que nos pasa a todos. Y también lo que tú dices, que también es muy importante, es afrontar los miedos. Muchas veces no tomamos acción porque, y esto me pareció muy interesante, lo escuché de uno de mis coaches, no porque tengamos miedo al fracaso, sino porque le tengamos miedo al éxito. Porque le tenemos miedo al éxito porque ese éxito va a significar algo que quizás le tenemos miedo, que es esa quizás, esa exposición a otras personas, hacerte notar. Y hay muchas personas que le tienen incluso miedo a eso. Mira, de verdad que estos siete errores a la hora de planificar tus metas, creo que ha sido de muy buena utilidad. Recuerden de que vamos a tener este recurso, lo vamos a tener en nuestra plataforma de membresía exclusiva de nuestro programa Progresando Ando. La puedes acceder a través de progresandoando.progrebo.com. Ok, ahí vamos a tener este recurso adicional que nos va a estar facilitando Janice. También nos va a estar facilitando una herramienta muy interesante que me gustaría que les comentaras a las personas cómo la pueden utilizar. Esta herramienta es una plantilla de planificación semanal con un enfoque en tus tres objetivos más importantes. Háblanos un poco más acerca de eso. Sí, precisamente fíjate que en función de los errores que estábamos viendo el día de hoy, Alfredo, es muy importante que tengamos una visión de lo que yo quiero lograr en mi semana. Que no empecemos una semana sin saber cuáles son mis tres prioridades de la semana que debería estar cumpliendo al final de ella. Y que lo normal, lo común, es que estas tres prioridades vayan en función de tus metas que son a más largo plazo, de tus metas del mes, de tus metas del trimestre, etcétera, etcétera. Entonces, con esta herramienta vamos a poder tener día a día un área en donde vamos a tener las actividades que vamos a estar cumpliendo por día, una lista de vaciado mental en donde tú el día domingo escribiste todo lo que quieres hacer y luego lo distribuiste entre los días y unas casillas en donde vas a tener cuáles son esas prioridades. Tres prioridades. Recordemos que debemos enfocarnos en cuáles son nuestras prioridades para poder lograr esas metas. En lo que nos enfocamos, se expande. Por lo tanto, si nos queremos enfocar en nuestras metas, eso es lo que vamos a expandir en nuestras vidas. Entonces, esa herramienta nos va a permitir eso, distribuir nuestras actividades durante la semana teniendo siempre el foco puesto en nuestras prioridades. Así que ya saben, vamos a tener este recurso disponible en la plataforma exclusiva de los oyentes de nuestro programa Progresando Ando, progresandoando.proreo.com. Es muy sencillo, entras a la página, simplemente tienes que registrarte y vas a tener acceso no solamente a este recurso, sino que vas a tener acceso a todos los recursos de todos los otros episodios. Ya son más de 50 y pico episodios que hemos tenido disponibles para ustedes y cada uno de esos episodios tiene un recurso adicional que nos han regalado con muchísimo cariño nuestros invitados. Así que los invitamos a que vayan a chequear eso. También no olviden que en la Academia del Progreso.proreo.com Academia del Progreso.proreo.com tenemos unas clases magistrales maravillosas que también se trata de agregarles a ustedes muchísimo valor para que vayan mejorando muchísimas áreas de sus vidas. Y tenemos también expediciones que son programas en línea, experiencias en línea que también te pueden ayudar a transformar tu vida. A todas las personas que se conectaron el día de hoy en el Facebook Live y a todas las personas que se conectaron también el día de hoy en nuestra cuenta de Instagram, muchísimas gracias. Janice, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy. Unas palabras que les quieras decir a las personas que nos están escuchando. Bueno, claro que sí. Primero, gracias a ti, Alfredo, por la invitación. Yo súper complacida y contenta de estar acá con ustedes. Y bueno, mi gente hermosa, a luchar por sus sueños, a seguir sus sueños. Ya entienden que los sueños los podemos convertir en realidad con acciones masivas, acciones día a día y un buen plan que nos ayude a conseguir esas metas. Así que a luchar por sus sueños, que para eso vinimos. Así es. Ese es el mejor consejo que definitivamente nos ha dado este maestro que compartimos, que es Tony Robbins. Acciones masivas para todo aquello que quieras lograr, ¿ok? Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Hasta el próximo episodio. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.